¡Hola, hola! En el video de hoy voy a mostrarles el espejo que ya les había enseñado en el video de compra del mes de febrero. Vamos a abrirlo y para ver si les interesa o algo adquirirlo. Yo lo compré en un tianguis, me costó $150 pesos, pero lo pueden conseguir en Amazon o por si lo llegan a ver y les interesa. Bien decía, en este espejo. En este espejo lo compré principalmente porque cuando estoy realizando los videos no me veo. Vamos a abrirlo. Está completamente nuevo en esta caja. Es un espejo con luz. Trae tres tipos de luz y trae un espejo de aumento por si les interesa. Es delgado y ajustable. Es de enchufe. Es algo que me gustó que ya todos los espejos vienen de USB y es bien difícil andarle buscando el cuadrito, el cargador. Lo abro y aquí trae para poderlo ajustar a sus necesidades de que tan inclinado lo quieren. Viene con el botón para encender, pero además trae su botón para encender y apagado para que no esté batallando. Viene con su instructivo. Entonces lo vamos a ver. En la parte de abajo viene el espejo de aumento. Ese sí lo vi. Trae un montón de aumento. Ahorita se lo voy a mostrar más de cerca. Bueno, este es el espejo de aumento. Trae un chuponcito. No sé si alcancen a notar ahí el aumento que tiene. Se ven todos. Se te ven los vellos, se te ven los poros, se te ven hasta las arrugas que han salido. Bueno, déjenme ahí si lo alcanzan a ver. Entonces, muy buen aumento. El espejo tiene un aumento normal, o sea, para maquillarse. Voy a ver si puedo colocarlo sin que se me vaya acá. Le quito el botón del lado derecho y esa es la primera luz. La de casa, la de día y la de oficina. Vamos a leer un poco del instructivo. Uy, ya lo aprendí. Un peligro me explote y ya lo intento. Me ayuda a la seguridad importante. Saludar el producto eléctrico. Deben tomar precauciones básicas. Entre ellas leer todas las instrucciones antes del uso. Ups. Peligro para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Siempre se enchufa el producto antes de limpiarlo. De realizar cualquier operación de mantenimiento. Pues nada más dice que de vista normal. El espejo de aumento es 5. Botón de ajuste para simular tres ambientes. El de la casa, el día y la oficina. Botón de encendido y apagado. Luminación LED de por vida. Wow. ¿Entonces no tiene uno que cambiarle el foco? No sé eso. Práctico soporte que permite ajustar el espejo al ángulo deseado. Pues eso sí lo puedes dejar tan inclinado o como lo quieras poner. Desenchufe la unidad antes de instalar y sacar pieza. Supervise el uso de este producto. No sea usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. No usa este producto si el cable de enchufe están dañados. Bueno, eso es en cualquier producto. Mantengan el cable alejado de superficies calientes. Nunca hay que caer en inserte de ningún objeto en las aberturas. No se usen exteriores. No lo haga funcionar donde estén usando productos de aerosol. Descrayo donde estén administrando oxígeno. Para desconectar ponga todos los controles en la posición de off. Entonces primero lo vamos a apagar. Que ya está apagado, perdón. Lo vamos a apagar y después desenchufar. Nunca gana desenchufar sin haberse fijado primero en esto. Si este producto se cae al agua, desenchúfalo inmediatamente. No trate de alcanzar la unidad de agua. Para evitar riesgos eléctricos no lo use en el baño o en la ducha. Así que nada no poner en el baño. No lo use mientras duerme. Bueno, no lo haya prendido mientras duerme serano. No use bombillas de más de 6.5 vatios. O si dice que es de por vida me ha engañado. Use este aparato en corriente alterna a 120 volts. No lo enchufa en otro tipo de tomo de corriente. Este aparato no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Para uso doméstico solamente. Pues eso sería todo sobre este espejo. A ver que te ve muy padre con cualquier de las luces. Ya dependerá del gusto que ustedes quieran. Les comento. No sé si les alcancé a ver aquí. El aumento de este espejo. Ahí. Veanme ahí se ve el ojo. Y acá el aumento tengo mucho. Vamos a ver cómo se ve con las luces. Se ve muy bien. Este espejo fue parte del vision board que hice en el mes de diciembre. Al final del año. Que era un espejo que tuviera luz. Yo quería uno que tenía bombillas. Así como la S. Lo más grande. Pero este espejo me gustó mucho. Me salió a 150 pesos. Está súper buen precio. Les digo lo vi en Amazon por si lo llegan a ver. O no sé si en Walmart lo puedan vender. O en alguna tienda departamental. Está de muy buena calidad. Se ve que va a aguantar un buen rato. Y fue parte de lo que me gustó. Lo que me gustó fue que viene con el chufre y no con puerto USB. A veces batalla uno. Y bueno este no lo van a estar viendo. Este lo voy a tener a parar de ustedes. Yo ya tengo que aplicar algo. Pues esto sería todo por el video de hoy. Es algo rápido. Pero quería que lo vieran. Para si les interesaba. Y pues con hierra es una buena marca. Entonces. Ahí por si lo ven. El vision board es eso chicos. Y chicas. Que a veces tú tienes una idea en mente. Y a veces te llega algo mejor. O algo que no te esperabas. Por este caso. Les digo yo quería de bombillas. Y si sé que esos espejos tienen puerto USB. A mí. Es algo que a mí me molesta mucho con las luces. Que ya. O con algunos aparatos. Que ya todo se requiere puro USB. Y se batalla. Pues si tienes los puertos para USB. Excelente. Pero si tienes de esos de enchufe normal. Para enchufar dos piezas. Como en toda la mayoría de las casas. Que yo tengo en mi casa. ¿Verdad? Se me dificultaba a la hora de conectar. Pues si conecto dos enchufes. Ya no cabe más. Me gustó que tuviera el espejo de aumento. Y pues las luces. De hecho. Se me hace mucho más práctico. Este tipo de luces a la hora. Para limpiarlo. Y pues que tiene diferentes tipos. A veces te llegan cosas mejores. Esto. Para mí fue. Está súper mejor que ese espejo que yo quería. Que lo puse ahí. En el tablero de visión que entró en el video. En la portada del video. No sé qué más. Me gustó el color. Me gustó la forma. Me gustó todo. Tiene buen tamaño. Para maquillarse. Entonces. Pues eso sería todo chicas. Chicas. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.